Habiendo hablado sobre las distintas alternativas de cálculo para el bono de reconocimiento, hay una muy especial que es la alternativa cálculo 3. Mucha gente pregunta si acaso se puede desafiliar del sistema. La verdad es que, básicamente, vamos a decir lo siguiente. Nadie se puede salir del sistema AFP, en principio. Nadie puede salirse del sistema AFP. Esto es a través de una ley, la 18.225 del año 1988, que a partir de esa fecha existe una pequeña posibilidad y son para algunas personas. Básicamente diríamos que la desafiliación es para aquellas personas que, estando en el sistema antiguo, se incorporaron al nuevo sistema de AFP. Pero se pueden desafiliar sólo aquellas personas que no tengan bonos de reconocimiento. Aquellas personas que, habiendo estado en el sistema antiguo, no tengan bonos de reconocimiento. O que teniendo, lo dice la ley, o que teniendo bonos, éste haya sido calculado en la alternativa 3. Es decir, aquella alternativa que son el 10% de las cotizaciones fuera del año 79, a partir del año 79 hasta su fecha de afiliación. Solamente estas personas, y que además tengan cinco años de antigüedad en el sistema antiguo, podrán desafiliarse. Solamente estas personas pueden hacer la desafiliación. El resto tienen que continuar en una administradora de fondos de pensiones.